Música Bien, pues nos encontramos en la ciudad deportiva Santa María, donde en unos instantes va a comenzar ya la pretemporada para el Alcañeco de Fútbol, que le llevará al conjunto que necesita este año, recordemos, en el segundo grupo de la regional preferente, hasta el 2 de septiembre, cuando comenzará oficialmente ya la campaña 18-19. Nos acompaña Alberto Portolés, el ministro del Calizano. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, me parecía mentira, parece mentira, ¿no?, que hayan pasado ya casi dos meses de cabo la liga, pero estamos de nuevo en marcha, y con una pretemporada que me imagino que será dura, pero muy necesaria para poner a los jugadores en tono. Sí, la verdad es que no te das cuenta, llega mayo y ya estamos otra vez aquí. Sí, pretemporadas como todas exigentes, con mucha carga de minutos, de partidos, y bueno, para integrar a la gente nueva y que el equipo pues siga creciendo respecto al año pasado, y conseguir llegar al 2 de septiembre en el mejor estado de forma posible. Bueno, ¿cómo ha hecho trabajar estos días hasta ese 2 de septiembre? Bueno, pues la pretemporada va a tener mínimo cuatro días de trabajo entre semana, y luego los fines de semana pues siempre un partido o dos. También hemos conseguido cerrar algún partido en tres semanas, con lo cual estamos hablando de que todas las semanas habrá tres o cuatro entrenamientos, y por lo menos un partido o dos. De tal forma que así conseguimos que los jugadores, pues de una forma mucho más gratificante, pues cojan los minutos necesarios para llegar bien al inicio. Seguro que no nos va a llevar mucha alegría, y el techo os lo vais a marcar vosotros. Yo no sé si también una vez acabada la temporada les recomendáis seguir trabajando durante estos meses de asueto para llegar un pein en forma a esta primera jornada de pretemporada. Una vez acaban la temporada, ellos tienen sus vacaciones, y sí que es cierto que los jugadores que renuevan se les hace un plan de trabajo, y ya llevan tres semanas previas trabajando por libre, porque es que si no estaríamos, llegarían aquí en unas condiciones que no serían las más oportunas. De tal forma, estoy convencido de que van a llegar todos en buenas condiciones para empezar hoy el primer entrenamiento. Bueno, trabajo táctico, físico durante estos días, y también que has comentado, varios partidos ya programados, creo que en total son siete. Sí, siete partidos, mucho trabajo táctico, la preparación física integrada dentro de lo táctico, y bueno, al final contra más partidos amistosos se pueden jugar mucho mejor, porque ahí es realmente donde se vea el jugador y donde se adquieren los automatismos tanto ofensivos como defensivos. Se conoce ya el calendario oficial de la Liga, comienzamos el día 2 de septiembre en Morés, luego aquí en la calle Cariñena, tercer partido en Caspe, y comienzo Durito. Sí, independientemente del rival que nos hubiera tocado, en este grupo la mayoría de los equipos son muy potentes, con lo cual iniciamos el Morés, que debido a las condiciones de su campo, que es un campo muy pequeño, con un campo de tierra, pues seguramente cueste mucho a los equipos sacar puntos, y luego dos equipos recién descendidos como son Cariñena y Caspe, así que mucha ambición, muchas ganas de empezar y a por todas. En cuanto a la plantilla, de momento 21 jugadores, 17 renovado y 4 caras nuevas. Sí, el bloque continúa respecto al año pasado, sí que es cierto que hemos conseguido traer 4 jugadores de un nivel importante, todos vienen de tercera división, y al final, pues filosofía de club, el 99% de los jugadores son de la casa, son del Bajo Aragón, y gente de la casa, gente joven, gente con muchas ganas, mucha ilusión, y a sacar esto adelante entre los de aquí, los de la zona. Muy bien, pues nada, a trabajar. Gracias.